¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para ángel metropolitano. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita y no se pierdan ningún otro video. O coméntenme si es que quieren saber algo sobre astrología. Yo estoy aquí para servirles. Con mucho gusto podríamos hablar de aquellas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, estos horóscopos se publican semanalmente en el canal de Ángel Metropolitano. Y pueden entrar también a www.angelmetropolitano.com.mx, donde podrán leer en la columna de horóscopos aquellos horóscopos que estoy redactando semana con semana para todos ustedes. Bueno, pues ahora el clima astral ha sido que el sol ha estado en Aries, pero ahora empieza a estar dentro del tercer decanato de Aries. ¿Y esto qué va a significar? Estos horóscopos son para la semana del jueves 11 al miércoles 17 de abril 2019. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues el sol va a estar en el tercer decanato de Aries y la alegría se va a convertir en euforia. Es un poquito más acentuada. Esa alegría que tienen los Aries empieza como a desbordarse. También, si los Aries son muy positivos, van a empezar a caer en una ceguera positiva. En una cuestión así como de, soy súper hiper mega positivo y no puedo ver lo malo dentro de todo lo que veo. Bueno, en cuanto a la amistad, las amistades se van a volver un poquito frágiles, así que vamos a tener que cuidar mucho de aquellas personas que realmente nos interesan o que realmente queremos. Y también, como es propio del tercer decanato de Aries, aparece un poquito de paranoia porque esta cuestión de tener el sol en el tercer decanato de Aries ocasiona que la gente se sienta como que todo el mundo lo está viendo, que todo el mundo lo está persiguiendo, que a lo mejor hay stalkers por todos lados. En fin, la luna, la luna va a estar en fase creciente y esta semana va a pasar por los signos de cáncer, el hogareño, Leo, el gran líder y Virgo, el nervioso e hiperactivo Virgo. Así que todo esto nos va a empezar a afectar de alguna forma y vamos a ver cómo nos va a sentar para cada uno de nosotros. Aries, en el amor, en el amor vas a estar un poquito neurótico, neurótica, esto quiere decir que un poquito como presionado o presionada por cuestiones emocionales que no vas a saber exactamente como de qué va o cómo tomarlos o cómo canalizarlo y cómo transformarlo, la meditación te va a ayudar y te va a guiar a saber cómo hacer esto. En el dinero, el mundo quiere decir que todos tus bienes van a estar muy bien asegurados, pero tú también tienes que buscar mayor seguridad para que esto realmente se pueda capitalizar y pueda proveerte de alguna seguridad, obviamente una seguridad financiera. Bueno, en cuanto a aviso, necesitas meditar muchísimo. Esta semana vas a necesitar relajar tu sistema nervioso, poder meditar, descansar. Trata de no hacer planes, de no andar a prisa y de no andar todo acalorado, acalorada por la vida, queriendo que las cosas todas sucedan a tu ritmo. Ten mucha precaución como consejo, sobre todo en el amor. En el amor vas a necesitar delicadeza, empatía, tranquilidad, dar el espacio a la persona, brindarle soporte sobre todo y dejar de jugar a que todo es, todo tiene que ser controlado por ti. Bueno, vamos con Tauro. Tauro, tú en el amor vas a tener muchas respuestas positivas, respuestas que estabas esperando, por fin se aclaran, por fin son una fortuna. Pero como todo, quizá no vas a estar dispuesto a aceptar estas respuestas o a aceptar estas invitaciones, inclusive, y posiblemente pospongas. Ahora, en el dinero, en la cuestión económica, debes de tener mucho cuidado de perder tus cosas, perder tus cosas de valor, perder tu dinero, hacer inversiones arriesgadas. Ten mucho cuidado porque posiblemente has estado un poquito como falto de intuición. Aquí yo lo que he visto es que semana con semana Tauro ha estado un poquito golpeado en la parte cariñosa y eso pues genera ciertos errores, ¿no? Entonces vamos y hacemos las cosas con mucha confianza y resulta que no era tan bueno para nosotros. Bueno, hay que tener cuidado, Tauro, sobre todo meditación. Como consejo, bueno, pues ahí vas a tener que enfrentarte con tu karma del pasado. Alguna cuestión del pasado empieza a entristecerte y empieza a hacerte sentir inseguro, vengativo, con ganas de enojo, con ganas de ira, con ganas de aplastar a alguien. Bueno, ten mucho cuidado también con ser demasiado pasivo, agresivo, porque ahí es donde podrías estarte lastimando. Necesitas canalizar todo aquello que está suscitándose, que estás sintiendo emocionalmente dentro de ti de una forma bonita, de una forma bella y de una forma educada, pero sobre todo beneficiosa, productiva para ti, Tauro. Bueno, Géminis, bueno, para ti en el amor vas a estar muy abundante, muy atractivo, muy atrayente, muy carismático. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a surgir pues llamaditas, oye, yo quiero aquí, yo quiero acá, ¿por qué no vienes? ¿por qué no vas? Posiblemente tú vas a estar solamente concentrado o concentrada en aquella persona que sí realmente te mueve el tapete, pero pues no desaproveches, hay mucha gente que quiere pasarlo bien contigo. En el dinero, la sacerdotisa nos dice que vas a tener que trabajar en par, que vas a tener que permitir la convivencia, sobre todo en cuestiones económicas, con otra persona para poder ayudarte. En cuanto a qué viene en esta semana el sol en tu vida, es que viene un consejo muy grande para ti, viene un aprendizaje igual de grande y vas a tener que ver qué es lo que haces con ese consejo. Yo que tú lo tomaba porque me parece que es el momento de recibir un consejo muy sabio que te va a ayudar a crecer, a cambiar, a transformarte desde adentro hacia afuera. Ahora, como advertencia, tienes que tener mucho cuidado con la inseguridad, tu propia inseguridad, ¿no? Que sería como tener un miedito interno que luego te bloquee, que no te permita avanzar, que no te permita arriesgarte para lograr aquello que realmente quieres. Cáncer, para ti en el amor el mago nos habla de un infinito maravilloso. O sea que el mago nos está hablando, nos está invitando realmente a considerarnos importantes en este ámbito amoroso, pero, pero la carta salió de cabeza y eso quiere decir que tu ego anda bloqueando la posibilidad de que en el amor sientas plenitud. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, cáncer, porque tú solito puedes estar interfiriendo en que realmente la relación avance y que realmente veas las cosas como son. Bien, en el dinero, Júpiter, ahí vamos a tener muchísima abundancia, cáncer, vienen cosas muy bonitas, vas a recibir apoyo, vas a recibir aquello que te debían, vas a encontrar inclusive opciones buenísimas para poder tener un mejor desempeño en lo económico, inclusive, ¿por qué no ahorrar? En cuanto a consejo, bueno, pues es el momento de terminar o cerrar ciclos. Sí o sí es el momento de hacerlo, mi querido, querida cáncer, porque en estos momentos la luna va a estar repasando tu signo y te va a dar toda la fuerza para tomar las riendas de esto y decir, bueno, ya, hasta aquí llegamos con esto, es momento de cambiar, es momento de buscar una nueva opción. Bueno, pues entonces esta semana sería buenísimo poder cerrar con esos ciclos. Ahora, en cuanto a tener mucha precaución, tu ego se te puede salir de control, podrías llegar a sentirte como demasiado egocéntrico y eso no es tan bueno, cáncer, hay que controlar, hay que poder equilibrar porque si bien te está yendo muy bien, pues nada más falta que te creas mucho y eso es muy peligroso, cáncer. Leo, para ti en el amor viene seguridad, mucha estabilidad, sentirte consentido o consentida, estable, protegido, como que nada raro, nada feo puede pasar ahí dentro. Ahora, en el dinero, ahí es donde vas a tener que soltar, soltar mucho dinero, desapegarte de algunas cosas que creías que tenías ahorradas porque surge esta necesidad de que tú tienes que responder y tú tienes que ayudar y tú tienes que soltar, tienes que dar algo de ti. Ahora, como consejo, tenemos a la sacerdotisa que habla de poder encontrar un par, un par perfecto, una persona, un socio, una socia, alguien que realmente te pueda ayudar a cumplir con tus compromisos o aumentar esta cuestión así como de tu desarrollo, tu sensación de plenitud, tu sensación de estar realmente donde debes estar, ¿no? O sea, necesita abrirse a la posibilidad de compartir con esa equidad con otra persona. Ahora, mucho cuidado con el ermitaño porque esto hablaría de golpes bajos, una cuestión así como de de repente alguien me hizo sentir muy mal y entonces ahí es donde empiezas a tener un poquito de karma, un poquito de dificultades, un poquito de, pues sí, de baja energía. Necesitas meditar y tranquilizarte porque ya vendrán días mejores. Virgo, en el amor para ti tenemos el ermitaño, así que hay que tener mucho cuidado con aislarte, con sentirte como esclavizado o aislado aún estando dentro de una relación sentimental. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si estás soltero o soltera, bueno, puede significar que vas a tardar mucho más tiempo en encontrar a alguien que valga la pena. En cuanto a dinero, pues ahí nos sale la estrella y también nos sale, pues, sembrar para cosechar. Nos salen dos advertencias. Uno, la estrella quiere decir que sí, a largo plazo vas a tener grandes frutos por todo lo que estás invirtiendo de energía, pero que va a tardar, va a tardar en materializarse todo este beneficio, toda esta abundancia. Sin embargo, vas a generar perfectamente un infinito que sería va y viene, va y viene. Entonces hay que mover la energía, ¿no? En cuanto a consejo, hay que tener cuidado con dejar de meditar por andar tan a prisa, por andar tan hiperactivo, tan hiperactiva, tan workaholic dentro de tu esquema de planeación del día. Hay que apartar por lo menos unos 10 minutos para meditar. Ok, el loco como advertencia nos dice que no malgastes tu creatividad, que hay cosas que debes de hacer y que de alguna forma van a traer plenitud a tu vida, van a hacerte sentir muy bien, muy activo, muy activa, muy productivo, productiva, pero la idea es no derroches esa creatividad o no la malgastes, no dejes pasar este momento. Ahora, hay otra cosa, no te duermas porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Me parece que ya te están dando baje en alguno de los aspectos más importantes de tu vida. Ten mucho cuidado. Libra. En el amor te sale el diablo, o sea que esto significa ten mucho cuidado con esclavizarte, sobre todo emocionalmente, a otra persona, ¿no? Esta cuestión como de ya le di todo, ya le dejé entrar, ya le compartí toda mi vida y de repente sentirte esclavizado, esclavizada, sería lo peor que te puede pasar ahorita. En el dinero y en la economía tienes el emperador, hay que saber hablar con tacto, o sea, sí ser tajantes, ser puntuales, decir lo que se siente, lo que se piensa, pero con mucho tacto porque eso te podría crear dificultades. Después, ten mucho cuidado con cómo dices las cosas. Como advertencia, bueno, pues vemos aquí una cuestión de locura que podría ser solamente tu mente jugándote una mala pasada y que pudieras llegar a tener errores de percepción. Entonces, no estás enfocando bien y no estás logrando ver bien a detalle lo que está sucediendo ahí afuera. Ten mucho cuidado con eso. Ahora, en cuanto también a un consejo, así como advertencia, vas a estar impaciente y cuando andamos muy impacientes y muy irasibles y muy como de sácala y punta, ahí es donde ya luego vienen afecciones, problemas de salud que decimos, ay, ¿por qué me duele el pecho? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué me siento cansado o cansada? Hay que relajar. Y sobre todo, yo te recomendaría esta fíate porque gracias a todo lo que está pasando ahorita en tu vida, que sería como, no quiero estar esclavizado, quiero libertad, tengo que poder decir lo que siento, poder negociar con el emperador, todo eso remueve mucho la parte de la bilis. Un tecito de esta fíate durante una semana estaría bueno. Ok, Scorpio, la estrella. En el amor te sale la estrella que quiere decir por fin felicidad, plenitud, inspiración. Una persona llega a tu vida, este amor llega a tu vida con mucha intención de enamorarte y de inspirarte. Yo creo que puedes abrir el corazón porque salió derechita la carta. Quiere decir que sí viene con buenas intenciones y que viene por motivos realmente humanos y realmente de corazón abierto. Ahora, en el dinero, ahí vas a tener que buscar la forma de lograr más y no te preocupes porque de alguna forma la vida conspira, el universo conspira y te va a traer opciones para poder lograr tu empoderamiento. Pero mientras cada día avances un poquito, vas a poder lograr tus objetivos. Ahora, en cuanto a un aviso, un consejo, nos sale que tienes que considerar el darle lugar o darle cabida a la pasión en tu vida porque habías estado como muy frío, como muy desoladito, como muy tranquilo, como que la libido no andaba en su máxima expresión, pero ahora viene a tocar la puerta de tu casa, viene a llamar y de alguna forma hay que abrir a esa pasión o a esa inspiración que está surgiendo en tu vida. Ahora, como advertencia, ten mucho cuidado de quemarte porque tu ego te puede estar alejando gracias al orgullo, aparece el orgullo y te puede estar alejando de esa felicidad o esa plenitud que se quiere manifestar en tu vida. Entonces, Scorpio, ten mucho cuidado con ver como moros con trinchetes y no ver bien que la persona que está llegando a tu vida realmente viene con unas intenciones de amarte, de cuidarte, de protegerte, de ayudarte a crecer y, bueno, pues ahí es donde está el mayor asunto. Podría ser que tu orgullo bloquee todo lo bonito y te encierre y te haga, pues, de alguna forma apartarte. Vamos a ver, Sagitario, en el amor el diablo nos dice que se va a poner la cosa muy interesante. En esta cuestión romántica pueden suscitarse cosas muy interesantes pero que además puedes llegar a estar analizando como que dices, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Y por qué me manda estas señales extrañas a esta persona? O errores en tu significant other, ¿no? Esa pareja especial, esa personita especial en tu vida podría estar emitiendo ciertos mensajes que se malentienden como que dices, oh, oh, peligro, esto no me está gustando, foquito rojo. Bueno, piensa mal y acertarás pero ten mucho cuidado con caer en represalias, rencor, venganza, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Bueno, en el dinero, en el dinero viene oxígeno, mucho oxígeno, llega todo el oxígeno del mundo para hacerte respirar y sentir, uff, estamos safe, ¿no? Vamos muy bien. Ahora, como consejo, el sol nos habla de energía positiva, viene mucha alegría en tu vida y pues bueno, lo único que puede suceder es que tengas muchísima alegría y después te arrepientas de que te volviste ciego, alegre y entonces empezaste a gastar y empezaste a hacer y empezaste a mover y de repente en un punto decir, oh my God, ¿qué hice? No hubiera gastado tanto mi energía o no hubiera hecho tanto con esto. En fin, arrepentirse no es el camino, mi querido Sagitario, pero sí necesitas ser consciente de que vienen unos momentos de mucha euforia, de mucha alegría por ese sol en Aries y te va a contagiar tanto que vas a estar así como uff, súper despreocupado por la vida. Ahora, como advertencia, el ermitaño nos habla de ese castigo que sería yo sentir culpabilidad, pues ¿cómo? O sea, hay que tener cuidado y previsión, mi querido Sagitario. Capricornio, en el amor, esta cuestión del sol de cabeza nos dice que no vas a tener tiempo para disfrutar. Entonces, vas a estar como un poquito más tenso, alejado del calor, alejado de la alegría y bueno, lo único muy malo que te podría llegar a pasar es que te sientas celoso o celosa y que te sientas como que otros, otros pueden llegar a tener cosas que tú en este momento no puedes disfrutar. Bueno, en el dinero puede ser que haya un poquito ahí como de preocupación que algo no ande muy bien. Yo te recomendaría mantras de abundancia, por ejemplo, para generar esa energía, desbloquear esos pagos, desbloquear y además hacer que la energía que está entrando sea bendecida, ¿no? Y que bueno, que te luzca, que te luzca todo el fruto de tu trabajo. Ahora, como consejo, Venus, en este caso, nos hablaría la estrella de no posponer la alegría, el placer o la felicidad. A veces tomarnos un tiempito para poder disfrutar es suficiente gasolina para poder rendir más en el trabajo o para enfrentar aquellas cosas que ya son un tedio. Ahora, como advertencia, ojo con tomar las cosas demasiado pasivamente, con flojera, con tedio, con apatía, ahí es donde hay que inyectar pasión y un tecito que tal vez te pueda ayudar es la damiana californiana para reactivar todo tu sistema apasionado, ¿no? Sería como una cuestión de despertar y de decir, sí, yo quiero vivir, yo quiero poder hacer esto, ¿no? porque también necesitas despertar. Ok, acuario, en el amor vas a tener que tener paciencia porque obviamente aquí no salió la templanza pero de cabeza ¿qué quiere decir? Que vas a estar impaciente, que vas a estar así como picándote los ojos, como que bueno, en el amor no pasa nada, estoy muy solo, muy sola y lo peor es el calor de la primavera que empieza a sentirse uno así como un poquito más de líbido alta. Bueno, en el dinero vas a tener que mover energías también para ti igual que Leo viene comprar, gastar, soltar y de alguna forma compartir, ¿no? Entonces, bueno, en el dinero ya sabes, vas a tener que hacer gastos. En cuanto a una advertencia, ten mucho cuidado de esclavizarte porque siento que alguien va a estar persiguiéndote, alguien quiere tenerte. Mucho ojo por si te conviene o no te conviene porque me parece que sería como muy prematuro decidir si realmente te conviene o no te conviene. Ahora, como advertencia, te sale la rueda de la fortuna, o sea, que va a ser una semana de mucha suerte y todo lo que intenciones, todo se puede lograr. Entonces, bueno, aquí se trata de hacer rituales de intención para intencionar salud o para intencionar más amigos o un mejor trabajo o bendiciones en cualquier área de tu vida. Bueno, vas con mucha suerte pero no te sobreconfíes. ¿Por qué? Porque se trata de compartir esa buena onda y sobre todo porque dentro de tu corazón va a estar habiendo muchísima pasión, muchísimas ganas de compartir todo lo que sabes, todo lo que tienes cada minuto. Entonces, bueno, pues tienes muchas ganas de compartir pero muchas veces no hay con quién, ¿no? Pisces, en el corazón ahí te sale la torre que nos habla de construir, construir paso a paso y llevar una buena planeación para poder construir y para poder un día volar. Entonces, se trata de todo lo que sueño lo puedo crear, todo lo que pienso puede ser posible, ¿no? Y ahí es donde vas a estar enfrentando ciertas dificultades así que no bajes la guardia, tienes que ser bastante sabio o sabia para que estas cosas se puedan realizar con el poder de tu intención. En el dinero vas a tener mucho poder, se va a empezar a manifestar la luna que hablaría de un ya me gané la lotería, ¿no? Es una cuestión así como de toma, ya tengo solucionado esto que me preocupaba. Necesitas meditar para pedir ayuda a tus ángeles y que esta ayuda que llega pues realmente te pueda beneficiar y sacar de problemas. En cuanto a advertencia, pues vienen muchos cambios, muchos, muchos cambios en tu vida, cambios que ni siquiera habías pensado, vienen a ti y la idea es, ok, ahora, ¿cómo voy a adaptarme a ese nuevo esquema? En cuanto a advertencia, viene la fuerza que sería como encontrar resiliencia porque la has pasado muy mal el año pasado, pero ya empiezas como a reverdenar de ser, ya empiezas a abrir camino y bueno, tú puedes hacer algo que te salga mal pero aún así obtener el perdón, esta cuestión de haberse equivocado o haber tomado una decisión como de forma prematura, todavía estás a tiempo de arreglarlo, mi querido, mi querida Pisis. Pues bueno, estos son los horóscopos de Lina Bullman, astróloga para Ángel Metropolitano. Yo los invito a que le den like si les gustó, a que se suscriban dándole click a la campanita también para que no se pierdan ningún otro video. Nos vemos a la próxima, que los ángeles los acompañen. Namasté.